El alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, Juan José Cardona, ha presentado hoy, en el marco de la Semana Europea de la Movilidad, la finalización de las obras del Plan de Revitalización de la Avenida José M.C. López, un proyecto impulsado por el consistorio para reactivar su zona comercial a través de la ampliación de sus espacios peatonales y la habilitación de un carril exclusivo para el transporte público. Las obras se han ejecutado en solo 40 días y ha contado con un presupuesto de 100.000 euros que se ha llevado a cabo a través de los distintos servicios de la administración local. Finalmente, el proyecto también incluye la creación de un futuro carril bici a medio plazo para fomentar la movilidad sostenible y ha contado con la instalación de nuevos mobiliarios urbanos como bancos, juegos para niños, aparatos biosaludables y maceteros. Buenos días a todos. 40 días después de iniciadas las obras, nos volvemos a encontrar aquí en la Rambla, en la Avenida Mesa y López, para presentar el resultado de un esfuerzo extraordinario realizado por los servicios municipales para ofrecerle a los ciudadanos una actuación cuyo importe ha sido en torno a 100.000 euros de coste. Estamos hablando de unos 8.000 metros cuadrados de superficie de la ciudad que se la ofrecemos, que se la ponemos a disposición de los ciudadanos. Me acompaña el presidente de la Asociación de Comerciantes, Francisco González. La Asociación Comercial de Mesa y López ha sido una colaboración y una ayuda extraordinaria la que hemos tenido. Ustedes saben que desde que este gobierno asumió la responsabilidad de dirigir la ciudad, no ha parado en impulsar proyectos dirigidos precisamente a devolverle la ciudad a los ciudadanos. San Cristóbal, Santa Catalina, Vegeta, la Feria del Mar, los parques para perros, la fiesta de las bicicletas. El último año está jalonado de acontecimientos en los que los ciudadanos son protagonistas y en los que la ciudad precisamente se prepara para acoger a los ciudadanos. Ese es nuestro eje fundamental de trabajo. Y además en esta ocasión reforzando el transporte público y los espacios para los peatones. También eje fundamental de las decisiones y de las políticas que este gobierno municipal está tomando. Casi un kilómetro más de carril bus, de carril guagua y para los taxis incorporamos a la red de transporte público de la ciudad. 8.000 metros cuadrados de superficie peatonal. Más superficie peatonal tiene ahora Mesa y López que Triana. Porque esta es una zona comercial que necesitaba precisamente incrementar la superficie peatonal para a partir de hoy iniciar una serie de actividades de todo tipo. Solo hemos puesto el contenedor. Ahora hay que llenarlo de contenido para que los ciudadanos visiten más esta zona comercial. Y la insistencia permanente en relación a la zona comercial es porque el ayuntamiento está obligado, estamos en el deber de ayudar a las zonas comerciales abiertas de la ciudad. Y lo hemos hecho con Triana, lo hemos hecho en el mercado del puerto, lo hemos hecho en Siete Palmas, lo hacemos también ahora en Mesa y López, muy pronto lo haremos en Pedro Infinito con un proyecto precioso en torno a la figura de Galdós y las calles de Chamán. Y en definitiva que los comerciantes y los pequeños empresarios de la ciudad sientan y perciban permanentemente el respaldo de su ayuntamiento. Esta es una zona comercial que había perdido en los últimos años un 50% de ventas. Estamos convencidos de que con esta actuación, insisto, que es el inicio a partir de hoy de una nueva etapa de Mesa y López en la que una vez que creamos las condiciones, creamos el espacio, será ahora la propia zona comercial, será ahora los propios empresarios, la propia iniciativa y la sociedad civil la que va a ir llenando poco a poco de contenidos y de actividad esta zona. Zonas de sombras, terrazas, actividades culturales, este mismo fin de semana ya comienza una actividad comercial, a partir de ahí todos los fines de semana gracias a la iniciativa de la Asociación de Comerciantes de Mesa y López en colaboración y con el ayuntamiento vamos a llenar esta zona de actividad cultural, de ocio comercial para que realmente los ciudadanos de Las Palmas de Gran Canaria tengan también aquí un lugar atractivo para que lo conquisten y para que realmente puedan disfrutar. Ese es el objetivo. Por lo que he leído, hay proyectos de instalarse varias terrazas en esta zona. Si es así, es espacio que no será peatonal. ¿Qué va a ser? ¿Un espacio para terrazas y cafeterías o para los peatones? El espacio que hoy abrimos formalmente al público, aunque en los últimos días ya de una manera oficiosa, ¿verdad?, se había incorporado a los usos de los ciudadanos, suma a la rambla central de Mesa y López. Luego ahora tenemos el doble de espacio peatonal. Lo inteligente a partir de ahora es saber combinar ambos espacios y repartir a lo largo de toda la rambla, tanto en la zona central como en la zona verde, aquellas actividades que puedan, de alguna manera, reforzar el carácter comercial de la zona y también hacer de la zona una zona mucho más amable, mucho más acogedora, donde haya menos ruido, menos polución. En definitiva, que los ciudadanos se sientan atraídos a ella para pasar parte de su ocio. Luego, será ahora, insisto, la sociedad civil, la ciudadanía, los comerciantes, los que vayan proponiendo al ayuntamiento cuál, qué lugar es el idóneo para establecer un kiosco de flores, una pequeña terraza para tomar un café o un restaurante y me consta que ya existen restaurantes y establecimientos en la propia rambla, en la avenida Mesa y López, dispuestos ya a salir a la calle y colocar una terraza delante de su establecimiento. Por lo tanto, la zona donde puedan colocarse las terrazas, la zona de sombra, las iniciativas que la propia ciudadanía quiera ir planteándola, no solo debe entenderse en esta zona que hoy estamos pisando, sino que debemos unir esta zona a la ya preexistente. Lo que ocurría antes es que si colocábamos precisamente algún kiosco o alguna terraza en la rambla central de Mesa y López, prácticamente la inhabilitábamos para el paseo. Ahora podemos elegir entre ambos espacios, de tal manera que si efectivamente la rambla central quedara ocupada en alguna parte por una zona de restauración o terrazas, pues lógicamente tendríamos la alternativa para el paseo. En definitiva hemos multiplicado por dos, tenemos más superficie peatonal aquí que en la propia Triana, que ya es decir. Yo quiero agradecer por último el extraordinario esfuerzo que han realizado los servicios municipales de todas las concejalías prácticamente que se han visto lógicamente implicadas en este proyecto. Este es un ejemplo más de que podemos hacer algo más, con menos presupuesto, en menor tiempo, con menos molestias a los ciudadanos. También debemos entenderlo como el principio de una nueva etapa. Tiempo habrá cuando tengamos lógicamente los presupuestos y las condiciones económicas y no podamos, porque claro, cualquier actuación aquí, algunos me dicen ¿por qué no amplió la acera? Claro, estamos hablando de un presupuesto de 100.000 euros a un presupuesto de 2 o 3 millones de euros, cuyas obras tendrían que alargarse en el tiempo a lo largo de 6, 8, 9 meses con las molestias que eso efectivamente ocasiona a los comerciantes. Los comerciantes no están precisamente para soportar excesivas molestias, todo lo contrario, nuestro deseo, lógicamente, es que creando este contenedor, este espacio, este espacio pueda ser ocupado por ciudadanos, por visitantes, por futuros clientes, nuevos clientes de la zona comercial. Generamos espacios para que a partir de ahora la propia iniciativa privada y con el impulso y el apoyo municipal, pues pueda ir progresivamente conquistando este espacio. Las posibilidades son infinitas, es evidente que en mi cabeza está la posibilidad de que en los próximos meses, quizás para el año próximo, los dos próximos años podamos ir, a medida que las disponibilidades presupuestarias, ir reforzando, mejorando y por qué no culminar este proceso en los próximos años con ese proyecto más definitivo que podría ser justamente la ampliación de la acera hasta conquistar todo el espacio. Pero tiempo al tiempo yo creo que lo importante es ahora acompañar a la actividad empresarial y comercial en el propio desarrollo de esta zona, que los ciudadanos la reconozcan, la empiezan a usar. Soy consciente de que un cambio de este tipo genera siempre inconvenientes, genera molestias, también muchas veces incomprensión. Hay personas que todavía se preguntan para qué, si merece la pena, si no merece la pena. Todo esto requiere evidentemente un cambio de cultura, un cambio de costumbre. Estoy convencido de que esta es una iniciativa que va a tener, estoy seguro que ya la tiene, éxito. Y desde ese punto de vista es una progresiva conquista de la ciudad por los ciudadanos. Acusan de improvisación o que efectivamente tomamos esta decisión sin haberlo pensado y estudiado. Y eso no responde a la realidad. Y evidentemente podemos acreditar lo que estoy comentando. Nosotros hicimos hace ya bastante tiempo un estudio de tráfico bajo la dirección del concejal Ángel Sabroso, que ha sido como responsable de movilidad el que, de alguna manera, ha tutelado esta actuación junto a la Concejalía de Urbanismo que dirige Martín Muñoz. Y aquel estudio aconsejó, primero nos dijo, pueden hacer lo que hemos hecho sin que el tráfico se perjudique en exceso. En exceso digo porque evidentemente siempre se genera redistribución del tráfico. Pero la realidad pone de manifiesto, el comportamiento del tráfico pone de manifiesto que el estudio tenía razón. Es decir, Juan Manuel Durán se está comportando como dijo el estudio que se comportaría. Luego está ocurriendo aquello que habíamos previsto. Sin embargo, en la rambla de sentido bajada, es decir, desde la plaza de España hasta la base naval, el estudio nos aconsejó que no peatonalizáramos porque aquel sentido del tráfico tiene casi cuatriplica la intensidad de tráfico que tiene o tenía este sentido de subida de Mesa y Lombe. En definitiva, por aquí pasaba mucho menos tráfico que lo que pasa ahora mismo por la zona de bajada hacia la base naval. Por lo tanto, hasta que no cambien las circunstancias, y esas circunstancias pueden cambiar una vez que entre en funcionamiento la cuarta fase de la circunvalación, nosotros no nos planteamos mover el tráfico en el sentido hacia la base naval. Pero el comportamiento que está teniendo Juan Manuel Durán, algunos dijeron que iba a ser un desastre, se ha iniciado el curso escolar, el tráfico se está comportando espléndidamente, hay más disciplina vial, es verdad, la calle está más expedita, y en consecuencia el tráfico está funcionando de una manera correcta. ¿Por aquí pueden pasar bicicletas? Por aquí pueden pasar bicicletas, y la alternativa de aparcamiento... ¿Vide para acá? Sí. Esta calle prácticamente no tenía aparcamiento, no era posible aparcar, salvo en muy pocas plazas. Luego, desde el punto de vista de la pérdida de superficie de aparcamiento, esta actuación prácticamente no ha supuesto ninguna pérdida de aparcamiento. En todo caso, la zona comercial está suficientemente dotada de aparcamientos públicos, no es el caso, evidentemente, enumerarlos, pero es muy fácil reconocerlos, ¿no? En consecuencia, el aparcamiento tampoco es un problema para esta zona comercial. Hoy, los medios de comunicación local dan también una noticia muy bonita, ¿no? Muy positiva. Cuando hablamos de la zona de Santa Catalina, de canteras, etc., estamos hablando de un barrio que necesita precisamente regenerarse, revitalizarse, desde el punto de vista urbanístico, desde el punto de vista residencial. Olof Palme, en el tramo entre la calle Portugal y la calle Secretario Padilla, Aristides Brián, después de las expropiaciones que se llevaron a cabo para ensanchar la vía Olof Palme, va a ser una vía, va a ser un trozo de calle que se va a incorporar también para uso y disfrute de los ciudadanos, porque además, desde el punto de vista del tráfico, tampoco aporta gran cosa. La reurbanización de la calle Guanarteme, copiando el modelo de la calle León y Castillo, es decir, ensanchando las aceras, generando zonas de carga y descarga, y generando arboledas, también va a ser una zona que, estoy convencido, va a ayudar a la zona comercial de Guanarteme, generando espacios para que los peatones y residentes puedan disfrutar. Antes he comentado Pedro Infinito. En Pedro Infinito estamos estudiando la posibilidad también de crear o bien espacios rodonales o espacios peatonales, no a lo largo de toda la calle, pero sí para crearle a la calle espacio donde los ciudadanos puedan disfrutar y que sirva de, insisto, de contenedor del lugar donde puedan desarrollarse determinadas actividades de ocio, culturales, recreativas, pensando en los niños, pensando en las personas mayores. En definitiva, que sea acogedor el lugar. Si aquí no hay otro objetivo, no hay otro truco, sino hacer la ciudad más habitable, más acogedora, que la gente lo pueda disfrutar más, los espacios públicos. Y eso ha sido una constante desde el primer día de nuestra llegada al gobierno y podemos, creo que, relatar, digamos, la cantidad de actividades de todo tipo, públicas y privadas, porque de lo que se trata también es, lógicamente, de impulsar la actividad económica. Estamos asistiendo a una auténtica revolución en las peticiones de actividades relacionadas con las terrazas y los usos de las calles y de las zonas públicas, porque los ciudadanos, con nuestro clima, pues demandan ese tipo de actividades y el Ayuntamiento lo va a facilitar. Eso también permite redistribuir, a lo largo de los distintos barrios de la ciudad, la actividad vinculada con la noche o la actividad vinculada con la restauración, generando, por tanto, menos molestias a los lugares donde ahora se concentran esas terrazas. En definitiva, son políticas pensadas, son políticas perfectamente planificadas, dirigidas a que los ciudadanos reconquisten la ciudad, disfruten la ciudad y ayudar así también a los comerciantes, como es el caso de Mesa y López, que nosotros, con la asociación, siempre hay comerciantes que se quejan o algunos que, bueno, pues que han liderado de alguna... Concretamente, el que ha liderado la oposición a esta iniciativa tiene su comercio muy próximo a Franchi Roca y la calle Tomás Miller, ¿no? Con lo cual, no es precisamente la zona más próxima a Mesa y López. En fin, yo respeto mucho y todas las posiciones y todas las críticas, ¿verdad? Pero yo creo, de verdad, que estamos ante una actuación que los ciudadanos van a valorar y a disfrutar y progresivamente vamos a obtener, digamos, grandes beneficios. Buenos días, señor concejal, buenos días a todos. Esta actuación que nos trae hoy aquí es una vieja reivindicación que desde la Asociación de Comerciantes de Mesa y López venimos proponiendo a los distintos consistorios que han entrado desde el año 98 que a raíz de la apertura de los nuevos centros comerciales abiertos que cambió, digamos, el mapa comercial de la ciudad hizo que perdiéramos atractivo comercial y que parte de nuestra clientela se desplazase hacia esos nuevos centros y lo que los estudios que en ese momento se hicieron nos decían que para poder recuperar ese atractivo pues una de las actuaciones pasaba por peatonalizar la Rambla de Mesa y López. La zona comercial desde sus inicios fue pionera y fue moderna entre los centros comerciales abiertos en Canarias y ya se había quedado obsoleta. Necesitaba de una transformación que permitiera seguir compitiendo abiertamente con otras áreas comerciales y tras muchos años sin que se llevasen a cabo actuaciones, verdaderas reformas estructurales en la zona estamos en el convencimiento que con este proyecto de peatonalización parcial de la Rambla o de la avenida de Mesa y López vamos a poder iniciar una reactivación intensa de la actividad económica de la zona. Ahora, como dijo el señor alcalde nos toca a nosotros a los comerciantes apoyados también por el ayuntamiento el de dinamizar la zona el de dotarlo de actividades de actividades promocionales y que la gente acude a nuestra zona que se ha convertido en una zona más amable no con tanto tráfico sin tanto ruido sin tanto humo y con la dotación de aquellos negocios que se puedan implantar pues hacerla más atractiva. Yo quisiera en esta ocasión darle las gracias al ayuntamiento y la persona del señor alcalde que está aquí presente por el apoyo que hemos tenido de la iniciativa que ya digo que veníamos reivindicando desde el año 98 sin éxito ninguno el haber puesto todos los servicios municipales al servicio a la redundancia de este proyecto a los señores concejales que también se han volcado en ir digamos apoyando el proyecto mejorando el proyecto y solventando todos los problemas que se iban presentando y también como no a todos los colectivos que se han visto involucrados de una manera u otra que con su colaboración y con su buena predisposición hemos podido llevar a cabo pues lo que hoy estamos presenciando aquí. Muchas gracias. Bueno, como cualquier actuación importante en cualquier ámbito siempre hay digamos benefactores y detractores hay quien está a favor y quien está en contra pero yo creo que será el tiempo el que nos dirá si toda esta buena intención y todos estos estudios que han apoyado este proyecto nos da la razón y redunda en beneficio de todos o por lo menos de la gran mayoría que es lo que se busca. Gracias.